La última vez que los familiares tuvieron contacto con Eibar Berrío Hernández fue el pasado jueves 5 de octubre cuando salió desde el barrio Bolívar al continente de la ciudad con otra persona que le solicitó una carrera, desde ese momento no se sabe nada de su paradero. Berrío Hernández se gana la vida como mototaxista, reside en el barrio Juan 23 al continente de la ciudad, cuenta con 42 años de edad y es padre de dos hijos. Al momento de la desaparición vestía camiseta roja de la América de Cali y sudadera negra. De la otra persona se estableció que responde al nombre de Nelson Díaz Mosquera de 38 años de edad, residente en el barrio Bolívar, quien labora como operador portuario. Los familiares de los dos desaparecidos en las próximas horas pondrán en conocimiento de la Fiscalía el caso para que se inicien los protocolos de búsqueda oficiales.